El reciente periodo legislativo que acaba de terminar varios representantes coincidieron en un hábito laboral, los que más proyectos presentaron. Sandra Tafur nos tiene los detalles. Aunque todos los representantes a la Cámara durante esta legislatura estuvieron muy juiciosos en la erradicación de proyectos, hubo algunos que se destacaron por el gran número que presentaron. En primer lugar, estuvo la representante por el partido Mira, Gloria Estela Díaz, quien trabajó 29 proyectos de ley. Entre ellos se encuentran el que aumenta las penas para aquellos conductores que estando en estado de embriaguez causen lesiones o la muerte a otras personas. Asimismo, la reglamentación del uso de videojuegos en establecimientos públicos y la creación de un registro único nacional de deudores de cuotas alimentarias. Gracias por ver el video.